Muy bien, el 16 de agosto del 2013. Bueno, a mi papá le pedimos, nos estoy guiando con este devocional que vamos a empezar a hacer sobre el libro de Romanos, todos los días en familia, ¿no? Como cabeza que ha mandado que estemos a instruir a, somos sacerdotes de nuestra casa y es el deber de todo hombre que debe instruir a su familia. Esta parte del culto de los domingos tenemos el culto también religioso que es también acá en nuestra casa. Bueno, durante dos años estuvimos haciendo lo que es la serie de Romanos que está en el canal que tenemos nosotros de Doutrina Verdadera de YouTube y están ahí estos dos años. Así que yo solamente me voy a tomar 15 minutos más o menos por día para explicar por arriba. Por arriba nada más porque no voy a hacer una predicación exegética como hacíamos durante dos años. Así que eso me va a las cosas importantes. Entonces ya vimos durante estos dos años, en el primer capítulo, que vamos a tomar un capítulo por cada devocional de 15 minutos, Pablo hace los saludos, que voy a pasar por arriba estas cosas obvias, que le hace un saludo, o sea, quién es, que le había deseado llamado, que él tenía que ir a España, que la hemos visto eso durante estos dos años. Las cosas que le habían impedido ir a él, que era la predicación del Evangelio, que uno creía que era el impedimento de Satanás, pero vemos que en Romanos 16 que no, que eso era, es por medio del Evangelio, por eso que no podía, él ponía las cosas primero de Dios y después ponía, o sea, ir a visitar a sus amigos, a sus hermanos. Y entre esas cosas está del versículo 1 hasta más o menos hasta el 14, el 15, hasta el 15, ¿no? Después dice que la salvación es tanto para los griegos como para los judíos, o sea, para toda persona es el Evangelio, ¿no? Y el poder del Evangelio aparece el versículo 16, entre el 16 y el 17 son versículos clave, que también pegaron en los oídos grandes fuertes de Lutero, ¿no? Cuando vemos acá que dice que, porque no me da vergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más el justo por la fe y vivirá. Eso es Abacú 2.4. Entonces ahí él está nominando el Antiguo Testamento, podemos aprender también, que ya lo vimos en todos los estudios que viven en los romanos, que ya el Antiguo Testamento también se salvaba, porque están nombrando el Antiguo Testamento por fe y no era por obra. Dios no tiene dos Evangelios, o sea, para judíos y para griegos, por toda persona es su, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo, eso ya lo vimos. Pero desde el 18 en adelante hasta el 32, que lo voy a mirar por arriba nada más, entra la culpabilidad del hombre. Así dice en esta Biblia de Reina Valera en 1960, dice la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, toda impiedad y justicia que el hombre detiene en cuestión de justicia de verdad. Bueno, acá está hablando de que el hombre, en sencilla palabra, niegan a Dios. La primera revelación que tiene el hombre es la del mundo, la del universo, como dice el Salmo 19, ¿no? Que todo el universo, todo habla de Dios. Pero ¿qué sucede? Eso no crea una salvación en la persona, no le puede salvar, solamente le muestra que hay un salvador nada más, ¿no? Ya lo vimos eso. Pero a pesar de eso el hombre no le busca, pero esa salvación no salva, muestra que hay un creador nada más. Acá hasta ahora no se ha mostrado el plan de redención de Dios, sino que Romanos 3, como vimos ya, lo habíamos visto en estos años, se va a mostrar. Pero acá está mostrando primero el diagnóstico. Vos estás ante mal, ante un juez, Dios es justo y santo. La santidad de Dios fue violada, Dios demanda justicia, la justicia es la paga del pecado de Romanos 3, vamos a ver más adelante, que es la muerte. Entonces el hombre, para que se senten, se dice, ¿por qué es el infierno? Por lo menos vos tenés que con la mente entender que hay un juicio en un tribunal, vas a rendir cuenta. Y Pablo está mostrando de qué se te atribuye, de qué se te condena a ti, y de qué. Y ahí empieza a nombrar las personas y a los otros, que después ya conocían a Dios, o sea, profesando, diciendo conocer a Dios, y ellos no le glorificaban a Dios. Y no se van a enseñar en su razonamiento, y su inicio de corazón fue entenebreciendo, produciendo ser sabios, hicieron en ellos, y sigue hablando, ¿no? Entonces cambian la gloria de Dios, o sea, por incorruptible y semejanza en una imagen que es corruptible, ¿no? Que es arco, adruple, y vemos así, ¿no? Que el hombre siempre ha cambiado, ha transfigurado, ha creído que el hombre viene de la evolución, y siempre en toda la historia le ha cambiado, siempre le ha sacado la gloria a Dios, ¿no? Y después, y Dios dice que muestra en los versículos, sus siguientes, porque estoy viendo por arriba, nada más, no estoy tocando todo exegeticamente, vemos que Dios los deja, ¿no? Entregar quiere decir que Dios te deja en esa condición, que ya estás, no que haces algo, sino que ya estás en esa condición, naciste desde el vientre de tu madre, dice el salmista, nací ya pecado, entonces queda en esa condición, nada más, y dice que no están poquitos, sino que están atestados de toda la injusticia, el hombre está totalmente corrompido, no le dicen las doctrinas de la gracia, ni Calvino, nada, porque nos dicen que nosotros le decimos todo eso, no, la vida dice que la persona está totalmente atestado en el versículo ahí, 29, de injusticia, fornicación, progresividad, ¿no? No es que no quiere hacer cosas, no puede hacer cosas buenas, puede hacer unas cosas, pero toda su, todo su espíritu, toda su moralidad está totalmente inclinada hacia el mal, dice Génesis 6, 5, ¿no? Que Dios se acercó y miró y decime que busco es Génesis 5, y se dio que el hombre estaba inclinado totalmente a hacer el mal, no hay cómo poder hacer el bien, dice el profeta, si siempre está continuando haciendo el mal, entonces el hombre no puede hacer nada, y puede hacer cosas bien, que ya lo vimos también en nuestra declaración después, y ahí muestra una serie de todo, de lo que es esta acusa, dice, pues yo no hice nada, ¿me humoraste alguna vez? Ya está, al juicio, hiciste, fuiste un detrador, aburrecedores de Dios, injurioso, soberbio, te queriste más que era alguien que sabías más porque tenía más estudios, otro tiene poquito estudio, bueno, al infierno, por eso porque le tenía más que el otro, altivos, inventores de males, no solo hacen mal, sino que inventan con su mente, desobedientes a los padres, ¿quién no fue desobedientes a los padres? O hizo, eh, quiero comer la sopa, o dijo, todo eso, todo eso que no creía, ya desde chiquito venimos acarreando un montón de cosas, y sí que podría mostrar y mostrar y mostrar un montón de cosas que Pablo pone algunas de ellas, ¿no? Después, en el último, dice, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los platican de tales cosas, son dignos de muerte, y no solo las que hace, sino que también complace con las que las platican, también hay otros que las llevan a hacer, ¿no? Como dice, vamos a tomar, poner a alguien que tomaba, y alguien le dice, vamos a tomar un vinito, vamos a hacer allá, o una mujer que no le gusta hablar mal de las mujeres, junto a otras, y le dice, vamos a chumir, y chumir con otra persona, y no solo que hace mal, sino que invita a otras personas a hacerla, esos son hacedores todavía más de maldad, peor todavía para aquellos que, ¿no? Entonces, lo que además hemos visto durante todo este tiempo, nosotros estuvimos teniendo, yo te voy a hacer realmente una sinopsis por arriba, nada más, es eso, de que Pablo va a mostrar eso, hace un saludo, muestra lo que no, por qué las casas no podían ir, el poder de Evangelio, ¿no? Que está en donde, ¿eh? En el Señor Jesucristo, que se revela por fe y para fe, ¿qué es eso por fe y para fe? Que solamente aquellos son salvos, solamente aquellos ejercen fe en la cruz del Calvario, en Cristo que murió por sus pecados, no solo que murió, que resucitó el tercer día, cree esto y será salvo. Entonces, eso es lo que demanda el Evangelio, creer, pero eso es de gracia, dice Efesios 2, 8 y 9, eso es de que te das a fe también, para que creas y ese arrepentimiento, eso es realmente, primero debes renacer, que eso se encarga a Dios, y después el regeneramiento, o sea, viene consecuencia de eso, de que, porque Dios te dio vida, empezás a caminar y a creer, en eso es lo que creemos en las doctrinas de la gracia, y bueno, eso es lo que más o menos vimos esto, y después vamos a mostrar una lista de, que estoy volviendo a decir todo lo que dije, de la culpabilidad, ¿por qué vas a pasar al juicio de Dios? Tenés que, para poder entender, cuando se trata el Evangelio, es usar la inteligencia, no es solamente aceptar que se levanta tu mano y ya está, no se trata, Dios quiere que utilicemos nuestra mente, que podamos entender por qué se te acusa, entendiendo esto, vas a poder aceptar, entonces, ahora sí podés correr, porque vas a, en verdad decir, necesito a alguien que me redime, necesito a alguien que me perdone mis pecados, y no decir, creer, levantá tu mano, así, pero, nada más, y después ya me fui, pero entendiendo yo, yo puedo entender lo que Él hizo por mí, continuamente, no es un arrepentimiento, sino que es una vida de arrepentimiento, la vida de cristiano, porque después, incluso seguimos pecando, ya, pero con la mente abierta sabemos que ahora tenemos a alguien a quien correr, que nos perdone, no como juez, sino ahora como padre, entonces, el hombre es culpable de haber violado la ley de Dios, ha sido ofendida la ley de Dios, entonces, hasta acá nomás vamos a hacer estos 10 minutos, que es, en este devocional diario que hacemos acá en casa, que Pablo nos ha mostrado, después seguiremos en otro capítulo, ¿no?, mostrando más cuál es el plan y todo, hasta lleguemos, como lo vimos todos estos años, ¿no? Amado Padre, le agradecemos porque pudimos ver este devocional en la casa, también debemos recordar que los cabezas deben tomarse un tiempo, aparte de lo que tienen, debemos negarlo nosotros mismos, porque también usted nos va a llamar a nosotros como hombres, no solamente es para los pastores, sino también es para los cabezas, los cabezas ahora dicen que son todos sacerdotes, y el cabeza también es sacerdote y se ama a su mujer, a su familia, debe instruirlo en los caminos del Señor, nosotros tendremos que pasar, usted me va a preguntar, ¿qué hice con mi familia?, ¿por qué?, pues ya cuando me preguntaba no sabía, entonces, es mi responsabilidad a veces de trabajar también, de ser un sacerdote en casa, así que todo esto lo podemos hacer y lo puedo hacer solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, guiado por su santo espíritu y su santa palabra de aquella que ilumbrea a nuestros pies y nos ilumina en las conscientes, así que le agradezco por todo, y también, aparte que es un devocional esto, también es como iglesia, que es la Iglesia Bautista de la Gracia, y como siempre cerramos los cultos, también decimos amén, ¿no? Amén.